En las últimas horas un informe de UNICEF revela que 5 millones y medio de niños en nuestro país son pobres. Sí, uno de los indicadores tiene que ver con la actividad y con lo que recoge por su trabajo social la propia Caritas. Caritas está organizando una nueva campaña tradicional, como todos los años, y necesita la colaboración de todos. La modalidad de esta colecta, y que generalmente es asumida muy bien por toda la comunidad, tiene la particularidad que los grupos vienen trabajando desde mayo y salen puerta por puerta. Los grupos SCAU, de la Catequesis, del Movimiento Familiar Cristiano, cuando todas las comunidades con las cuales venimos trabajando durante todo el año, es un tiempo de reflexión donde salimos a compartir y dar la oportunidad de que todos se sumen a nuestra misión. Principalmente en esta colecta lo que buscamos es generar fondos para poder promover desarrollos más sustentables en el tiempo. Por eso la donación en dinero es prioritaria en esta colecta. También cuando nos acercamos a las familias, muchas no pueden o no tienen dinero y colaboran con lo que es alimentos, con lo que es ropa, que ahí sí le pedimos que sean ropa de estación, porque muchas veces esto de pensar en el otro debería ser naturalmente que en pleno invierno no des una musculosa. Entonces, porque también después hay mucho trabajo en el posterior que estos jóvenes van dejando las cosas en cada una de las comunidades. Esta colecta se repite año a año y va tomando la impronta del tiempo histórico que va transcurriendo muchas veces. Y siempre venimos diciendo, y la gente nos viene sorprendiendo, porque a pesar del contexto tan abrumador, siempre las colectas van en aumento. Y compartíamos también que quienes más colaboran son las comunidades más periféricas del sector de acá de Bahía Blanca. Y todo esto nos lleva también siempre, más allá de la colecta puntual, toda la reflexión que nos deja para nosotros como iglesia y para las comunidades, lo seguimos elaborando durante todo junio y nos sirve de insumo para todo el trabajo del año, para poder después también repensar los proyectos en función de las voces que vamos encontrando en cada una de las puertas que se abren.